Falleció en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís, un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación Vistal Valle. Se trata de Phil Peguero Frías, quien expiró tras permanecer varios días recibiendo atenciones médicas. Por el momento se desconocen las causas de la muerte de Peguero, cuyo cadáver se encuentra en la morgue del referido centro hospitalario. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín. CC por Antarctica Films Argentina